Bien, la verdad es que estoy muy contento, la ciudad me ha recibido muy bien, la Universidad César Vallejo me ha recibido muy bien también, hay un gran grupo humano y la verdad es que hacen que uno se sienta cómodo rápidamente. ¿Has visto algo de la marinera? ¿Te has dado cuenta del tema? No, no he tenido tiempo, pero sí estoy enterado que hay espectáculos de marinera y eso ahora, el domingo me parece que hubo, así que tengo un par de amigos ahí que fueron y me contaron que estuvo muy bonito. ¿No le entras tú a la baile, baile mucho? Otra cosa, pero sí me gusta la marinera, me parece un baile muy bonito. Bueno, ha pasado todavía una primera jornada, si bien el marcador como que no lo dejó satisfecho seguramente desde el tema del empate, ¿se puede hablar de un poco de presión ahora que viene esta segunda fecha, más allá que jueguen de visita? ¿Es muy pronto hablar de ello todavía? Sí, fue duro el resultado, yo creo que por ahí merecimos un poco más, tuvimos mucho la tendencia de la pelota, tuvimos muchas oportunidades de gol, hicimos nuestro juego, lo que entrenamos, así que son situaciones que pasan, yo creo que tenemos que salir a enfrentar cada partido como una final y Grau es nuestra próxima final, así que hay que tratar de ir allá y sacar los tres puntos, va a ser duro porque Grau es un equipo que juega bien, es un equipo difícil, pero tenemos que ir por los tres puntos si queremos seguir escalando. Hablábamos antes del inicio del torneo con la dirigencia del club, con el mismo Chemo, ahora la exigencia es un poco mayor en torno a objetivos, por ahí clasificar un torneo internacional es el objetivo de la institución, pero uno ve el plantel, estás tú, está Gerson, está Cristian, el propio Manzanera, el propio Figuera que ya está con ustedes, y uno dice, o si están acostumbrados a jugar por el título, un torneo internacional no lo deja satisfecho nada más, ¿no? Sí, totalmente, lo que nosotros hemos conversado es que queremos ser campeones, tenemos el plantel para hacerlo, hay muy buenos jugadores, hay muchos recambios también, así que yo creo que un plantel de esa magnitud tiene que luchar el título, ese es nuestro objetivo. Cuando conversaba contigo hace algunos días me decías que obviamente uno de tus principales intereses y objetivos era ser protagonista con el equipo, en la parte grupal, y en lo individual ganar esto de la regularidad, que siempre quiere todo futbolista. ¿Cómo te has sentido ahora? ¿Cómo te sientes con la competencia directa que tienes también, que en este caso es Máximo, que también es un marquero joven como tú? Bien, la verdad es que, como te digo, nos hemos acoplado muy rápido, entrenamos muy duro, es una bonita competencia, pero todos los que estamos ahí me parece que somos buenas personas y eso es lo más importante, así que estamos todos para el mismo lado, todos empujando el carro para el mismo camino, como se dice. Y es importante tener una competencia como Máximo, que hizo una buena campaña el año pasado, porque obviamente nos ayuda a mantenernos a los dos muy alertas y a buen nivel para sumarle al equipo. ¿Costó decidir venir a Trujillo, en tu caso? ¿Lo pensaste mucho, digamos, o estabas buscando esa posibilidad? La verdad es que no me costó, fue una decisión que tomé muy rápida, era lo que quería, quería venir a ganar por ahí minutos, a tratar de ganarme el puesto y la verdad es que fue una decisión rápida, no lo dudé. Como te digo, necesito crecer, necesito crecer profesionalmente y creo que esto es lo que necesitaba. ¿Y querrás volver algún día también? Porque bueno, es muy vinculado en el tema del APU, sobre todo con el tema de la 1, dice, es verdad, está ahora en Vallejo, va a tener regularidad, va a tener minutos, que es lo que quería, pero dentro de ese objetivo, ¿está pensando en volver o pensando más bien en salir? En realidad yo estoy pensando, estoy tratando de pensar día a día y el fin de semana, fin de semana, después que pase lo que tenga que pasar. Yo todavía tengo contrato con la U hasta el final del 2021, así que sigo vinculado, pero ahora me debo a Vallejo y tengo que luchar por sumar los tres puntos todos los fines de semana por Vallejo y en eso estoy 100% concentrado. ¿Se viene Grau? ¿Has visto algo de Grau? Si bien es cierto no les fue bien en el primer partido de visita, pero lograste verlos, crees que hay algo que destacar en ellos. Sí. ¿Y los compañeros tuyos también ahí, no? Sí, claro, sí, los que fueron de la U, Cantor, Ogari y Paukar. Nosotros hemos jugado un partido práctico con ellos en la pretemporada, es un equipo que juega bien, como te digo, he visto el partido de la Supercopa, la final, he podido ver el partido también allá con Juan Carlos, y bueno, yo creo que va a ser algo distinto a lo que fue el partido allá, ¿no? Porque el partido en altura por ahí que es distinto, por ahí que planteas otro partido, pero creo que locales se van a hacer más fuertes y va a ser un partido mucho más exigente. Hay que llevar mucha toallita húmeda y todo, ¿no? Sí, mucho calor, a la una de la tarde justo, pero bueno, son cosas que nos pone el campeonato y hay que afrontarlas, nada más, no queda de otra. ¿Qué te pide Chemo? Bueno, Chemo hace poco en la conferencia de Transpartido Municipal dijo, si bien es cierto debemos generar más ocasiones, el equipo jugó como queríamos que juegue, ¿no? Si me piden que tiren pelotazos, no traigan otro técnico, dijo él, ¿no? Eso no lo va a ser, no va a ser mi caso. Eso implica que te pide mucho que juegues con los pies también. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros somos un apoyo constante para el equipo en general y siempre tratar de salir con la pelota jugada limpia de atrás y por ahí darle un buen comienzo al ataque. Bien, te agradezco por estos minutos. Sé que están próximos al viaje ya para ir hasta Piura. La última, ¿se acoplaron rápido? Porque uno revisa la oscena titular, por ejemplo, del fin de semana y es un equipo prácticamente nuevo, tres o cuatro máximo por ahí que se repiten de la temporada anterior. ¿Eso cuesta también o sientes que se acoplaron rápido? Tú al menos con tu defensa, por ejemplo. Sí, yo siento que sí nos hemos acoplado rápido. Hemos hecho muchos trabajos tácticos y eso ayudó a que el equipo, ya en los partidos de práctica que jugamos en Lima, ya sepamos la idea, los movimientos y todo lo que tenemos que saber. Obviamente, semana a semana seguramente vamos a tener que ir corrigiendo cosas y mejorando, pero sí, nos hemos acoplado muy bien. Ahora la última, ¿cómo vas con Conmuro? Que es el preparador de arqueros un poco eterno ahora en Vallejo. ¿Cómo te va con el cruñón? ¿Grita mucho o no? No, Jaime es un gran preparador de arqueros. Es muy bueno. La verdad es que estoy muy contento porque llevo un equipo donde la persona con la que por ahí paso el mayor tiempo de los días es una persona que creo que me ayudará a crecer mucho también. Es un gran preparador de arqueros. Muy exigente, muy muy exigente, pero eso nos está ayudando a crecer.